...y que te lo pases aquí muy bien. Exactamente cuál es tu misión en la vida. Sobre todo en representación de todas las mujeres que les gusten. Os pido un poquito de respeto, dejadla hablar para que es el primer minuto. Y sobre todo que están un poco cansadas ya de vuestros chistes machistas y a más de uno y no quiero mirar a nadie. A lo mejor hay que pulirle un poquito. Yo he venido aquí, Paco, en representación de todo. No, a ti todavía no te pregunto. Tiene un morro que se lo pisa y se ha colado cuatro veces en un mismo estadio. Bueno, lo de princesita mocosita te parece a ti. ¿Qué dices? Que lo de princesita mocosita te lo parece a ti. ¿Y a ti qué te parezco entonces? No, yo quiero decir que yo vengo aquí muy de acuerdo con el inicio, una coreografía bonita, con clase y con una presentadora como... Muy bien, así me gusta. Fue la primera persona que yo entrevisté. ¿Gritaste? Escribí directamente. Bueno, esto sí que es Mira a quien baila. Esto es Mira a quien baila. ¿Ves? Es un comentario machista. No es un comentario machista. Es un comentario machista. Empieza el duelo en el fondo norte, defendiendo a Tomás Guas. Y lo que vamos a ver ahora es algo que demuestra que este programa ha sido pionero. Espero que me digas qué hiciste tú el año pasado para aguantar a esta pandilla, que me toca a mí todavía mucho. Yo acabé loco, imagínate, metiéndome en la piel de otro. El mundo de Chema. El mundo de Chema. Pinta fenomenal. No, pinta muy bien. Yo creo que sí. ¿Te has visto algún programa ya? Yo he visto una promo. Yo he visto una promoción. Lo veremos. Si pinta también es esta mesa. Entonces, pues bueno, para ponerle un poquito de animación, vamos a ver unos vídeos y a ver si se arregla esto un poquito. No. Gracias.